Brigadeiros brasileños, la receta más famosa del mundo, aquel postre que cuando se habla de postres brasileños, ese es nuestro postre bandera. Yo te voy a enseñar hoy la mejor receta de brigadeiro, la más lucrativa y también la más deliciosa. Ven conmigo y vamos a aprender. Antes mismo de preparar la receta, entonces yo te voy a mostrar los utensilios, porque teniendo los utensilios correctos o ahí adaptando con los mejores utensilios que puedas tener a tu disposición, tu resultado también va a ser mucho mejor, más facilitado. Primero, olla. Lo ideal es que sea una olla más gruesita. Aquellas ollas que son muy delgadas, de aluminio muy delgado, no te van a dar un muy buen resultado, porque nosotros necesitamos cocinar por bastante tiempo. Y al cocinar mucho tiempo, ese brigadeiro se va a pegar a la olla y se puede quemar. Entonces, olla de fondo grueso, si es así, con teflón, con antiadherente, es muy bueno también. De otro modo, también las de acero inoxidable son muy buenas, ok? Entonces, ahí considera olla más gruesa. Aquellas de fierro más antiguas también son buenas, pero son más pesadas, un poquito más difíciles. Esas de teflón o de acero inoxidable son las mejores para preparar brigadeiros. Aquí también yo siempre digo que son nuestros dos mejores amigos. Y hasta te vas a dar cuenta que esa mi espátula aquí, ella ya está quemadita en la punta. ¿Por qué? Yo la uso bastante, porque es más dura. Ya es una espátula más consistente. Espátula de silicona más consistente te va a ayudar a raspar muy bien los costados y el fondo para que tu brigadeiro no se queme, ok? Otra cosa es aquí el segundo amigo que yo digo, que es el batidor de alambre revestido también con silicona, porque de esa manera no va a rayar el fondo de tu olla, no lo va a raspar, ok? Entonces, dos mejores amigos aquí siempre a la mano. Olla de fondo grueso, la hornilla, la de casa mismo, pero lo importante es que vas a necesitar fuego para medio alto, ok? No vamos a usar fuego medio bajo, siempre más para alto. Y por supuesto aquí un coladorcito que nos va a ayudar a cernir muy bien nuestro cacao, ok? Para que se disuelva sin ninguna dificultad en la leche condensada, ¿está bien? Entonces, manos a la masa. Comenzamos con la olla sin prender el fuego, ok? Ponemos aquí y vamos a primero colocar nuestros ingredientes. A empezar por la leche condensada, ok? Toda nuestra leche condensada. Y a la leche condensada vamos a integrar el cacao en polvo. Cacao en polvo o cocoa es exactamente el mismo, lo mismo, ok? Lo importante aquí es que estamos utilizando un cacao puro, no tiene ninguna adición de azúcar. Por eso es lo que también algunos dicen cacao 100%, pero la verdad es que cuando decimos cacao o cocoa, siempre va a ser 100%. Porque a partir del momento que se añade azúcar, se transforma en chocolate en polvo. Siempre cuando dice cacao, lo más lógico es que sea puro, 100% amargo, ok? Nuestro cacao, entonces aquí, lo pasamos por el cernidor para ayudar a quitar los grumitos, ok? Mira como hay realmente muchos grumitos. Entonces aquí, pasando por el cernidor, vamos a quitar estos grumitos. Con el batidor de alambre, entonces ahora integramos muy bien este cacao aquí a la leche condensada. Todo eso sin prender el fuego. Mira como queda bonito, super lisito, sin ningún grumito, sin ninguna pelotita de cacao que no se haya disuelto. Así es como debe de quedar. Y ahora integramos aquí también nuestra crema de leche. Yo estoy usando aquí una crema de leche con 17% de materia grasa. Puedes usar otros porcentajes también, pero a partir de 25% de materia grasa, vas a necesitar reducir la cantidad de nuestra receta. Porque si no, va a ser mucha grasa y la tendencia va a ser de que se separe esa grasa del líquido y es lo que llamamos ahí de cortar, ¿no? Se va a cortar el brigadeiro, va a ser mucho más difícil llegar al punto correcto, ¿está bien? A partir de 17% de materia grasa hasta 25% de materia grasa, mantienes las mismas cantidades. A partir de eso ahí, ya para 30, 35% de materia grasa, vas a necesitar reducir la cantidad de crema de leche, ¿está bien? Integramos nuevamente muy bien aquí. Y son esos los tres principales ingredientes del mejor brigadeiro que vas a probar en tu vida. Brigadeiro tradicionalísimo es ese de aquí. Con aquel saborcito tradicional brasileño, pero también con características ahí especiales de cremosidad y durabilidad también, especialmente para las ventas. Ya cuando queremos brigadeiros para las ventas, nosotros necesitamos que él sea bien cremosito. Lo que decimos aquí, que tiene la mordida perfecta. Muerdes, se marca la marquita de tus dientes en la mordida, pero no se queda pegado a los dientes y lo puedes comer así como se va derritiendo en tu paladar. Él simplemente no es chicloso. Esa es la mejor receta que vas a probar. Haz la prueba y me cuentas, ¿ok? Entonces ahora sí, ven aquí, vamos a prender el fuego. Mira, fuego alto, ¿ok? Con nuestra espátula de silicona, vamos a ir removiendo constantemente. Aquí no te despegas de la olla. Aquí te quedas hasta el final, hasta llegar al punto que realmente apagamos y lo sacamos de la olla, ¿ok? Vamos aquí, removiendo constantemente, pasando siempre la espátula por los costados y por el fondo sin parar, ¿ok? Aquí nosotros podemos notar que el brigadeiro comenzó a agarrar cuerpo. Ya la crema tiene una consistencia más gruesa. Tranquila, porque todavía falta bastante aquí. Nosotros tenemos que cocinarlo hasta que toda esa mezcla se desprenda por completo de la olla. Se vuelva una única pasta, ¿ok? Entonces, seguimos aquí con paciencia, siempre removiendo por todos los lados. Si en algún momento comienza a salpicar mucho, porque comienza a burbujear aquí, si te salpica mucho, baja un poquito el fuego, continúa moviéndolo bien y después lo subes nuevamente, ¿ok? Puedes ir haciendo ese juego de bajar un poquito y subir nuevamente para evitar que te quemes, ¿está bien? Estamos ya llegando aquí al punto de apagar nuestra olla. ¿Cuál es el truco para identificar si llegamos realmente al punto correcto de hacer bolitas con el brigadeiro? Vamos a levantar nuestra olla y el brigadeiro se va a caer completamente. Se despega por completo de la olla, ¿ya? Voy a hacer una vez más. Si cuando levantas tu olla, se queda pegado por un poquito los costados todavía, cocina un poquito más, uno o dos minutos. Aquí el brigadeiro tiene que despegarse por completo del fondo de la olla. Este es el punto que vamos a apagar el fuego y continuar moviendo. Continuar mezclando muy bien aquí para quitar ese exceso de calor, ¿ok? Voy a traer aquí un poza caliente. Y vamos a cambiar aquí la espátula por el batidor de manos. Y aquí con el batidor de manos vamos a mezclar muy bien, vamos a batirlos realmente, para que devolver el brillo, quitar los posibles grumitos que hayan quedado y quitar también ese calor excedente para que no se siga cocinando, ¿ok? Vamos aquí a estabilizar ahora la temperatura para no alterar nuevamente el punto de nuestro brigadeiro. Ahora que ya lo tenemos listo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar a un recipiente. A mí me gusta ponerlo de frente en un plástico firme o en una bolsita de congelamiento que también puede soportar temperaturas elevadas. Y ahí mismo lo envuelvo y lo dejo descansar. O podemos poner también en un platito, en un recipiente de vidrio y tapar con el plástico. Prefiero ya usar solamente el plástico firme para no usar tantos recipientes así. Envolvemos ahora así muy bien. No dejando aire, ¿ok? Vamos a sediar muy bien aquí para que el brigadeiro quede completamente libre de aire, libre del contacto con el aire, ¿ok? Así es como tiene que descansar, enfriarse por completo antes de hacer las bolitas. De la manera como está aquí ahora, vamos a dejar que se enfrie por completo en temperatura ambiente. Después de que esté completamente frío en temperatura ambiente, lo vamos a llevar a refrigerar. Por ahí unos 30 minutos aproximadamente ya es suficiente para poder hacer nuestras bolitas, ¿ok? Entonces esperamos eso y venimos a terminar con las bolitas. Ahora que nuestra masa ya descansó, reposó en temperatura ambiente, se enfrió, la hemos llevado a refrigerar ahí unos 30 y 40 minutos, solo para firmar un poquito más, vamos a hacer nuestras bolitas. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Yo te recomiendo que si utilices una balanza para tener ahí un padrón de tus brigadeiros todos del mismo tamaño, ¿ok? Si no tienes balanza, estás comenzando, usa una cucharita y ahí por el ojo mismo trata de hacer todos del mismo tamaño, pero lo mejor es hacerlo pesado, ¿ok? Tengo aquí nuestras grajeas de chocolate, son grajeas de chocolate mismo en ese caso, ¿ok? Yo sé que no es tan fácil así de conseguir, puedes usar también grajeas de azúcar, ¿no? Que simulan chocolate, pero si tú consigues grajeas que sean realmente de chocolate, van a traer un sabor mucho más especial a tu brigadeiro, ¿está bien? Y por supuesto aquí los pirotines que vamos a usar para la base de nuestro brigadeiro. Yo puse aquí de dos colorcitos, pero muchas veces podemos combinar con el tema de la fiesta, el tema que nos ha pedido el cliente, o puedes dejar simplemente un color más básico como el blanco o el marrón que va a ser general y todos tus pedidos van a salir con ese mismo color, ¿ok? Comenzamos entonces a hacer nuestras bolitas. El pirotín, por si acaso, es el tamaño 1, el más chiquito que encuentres, ¿está bien? Puse un pedacito de plástico firme aquí sobre mi balanza, solo porque la mía no es de vidrio, entonces para que sea más fácil de limpiar, puse un pedacito de plástico firme. Vamos a usar guantes también. Aquí hablando de los guantes, es importante que sean guantes que no tengan polvo, o sea, no pueden ser guantes quirúrgicos. Tiene que ser un guantecito de vinil o nitrílico, ¿ya? Vinílicos o nitrílicos. Esos son los guantes que podemos usar en cocina, ¿está bien? Jamás guantes quirúrgicos porque contienen polvo, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí, mira, vas a ver que la consistencia del brigadeiro ahora ya es mucho más firme, pero al mismo tiempo se mantiene cremoso. Mira que es fácil para sacar aquí del plástico. La masa de nuestro brigadeiro se sale con facilidad, mira. Que cosa tan bonita. Aquí yo quiero que puedas observar que el brigadeiro, él es cremoso, pero al mismo tiempo yo logro sacar aquí la porción que yo necesito para poder entonces medir y hacer nuestra bolita. Vamos a prender aquí la balanza y medir cuánto de brigadeiro vamos a usar. En este caso aquí me gusta tenerlos con 18 gramos. Vamos a medir todas las bolitas con 18 gramos y después vamos a pasar a embolillar, ¿ya? Regresando ya a la escuela, la técnica de hacer bolitas, ¿está bien? El secreto para hacer las bolitas es posicionar la masa en el centro de nuestra mano y hacer el movimiento de embolillar sin aplicar mucha presión. Si yo aplico mucha presión, se va a aplanar y se va a hacer aquí un piquito como si fuera una nave espacial, ¿ya? Pero aquí voy a hacer el movimiento de embolillar sin aplicar mucha presión, ¿ok? Y ahí la pongo aquí en mis grajeas. Después de que las paso por las grajeas, aquí viene el gran truco realmente para tener las bolitas más perfectas de todas. Después de pasarlas por grajeas, las voy a embolillar nuevamente y de esa manera tengo una bolita perfecta. Y ahí sí, es momento de traerla aquí al pirotín. Y es interesante que quede así, la bolita mucho más grandecita que el pirotín. El pirotín es solamente la base donde la persona la va a sostener, pero todo el brigadeiro se ve por afuera. Todos nuestros brigadeiros están listos y ahora vamos hablar de costos. Para esta receta yo gaste un total de 16,95 centavos. Me rindieron 26 bolitas de 18 gramos y una chiquita de 15 gramos. Si tú quisieras hacer las bolitas con 17 gramos, te rendiría un brigadeiro más de 17 gramos también. Con todo eso, cada unidad de brigadeiro me salió por un costo de 65 céntimos. Estamos hablando aquí en la moneda real, pero vas a adaptar eso a tu propia moneda. Yo solo te estoy dando aquí valores de referencia. Cada una de las bolitas me cuesta para producir 65 céntimos. Y yo las vendo aquí en mi región con tranquilidad por 3 reales. Cada una. O sea, es un margen de ganancia muy, muy bueno. Si en tu región aún no conoces el brigadeiro y quieres venderlos a un precio menor, vendiendo a dos, ya estarías ganando también muy bien en esos brigadeiros. Pero yo te aseguro que imponiendo ahí la presencia de la novedad del brigadeiro, vas a lograr vender a muy buen precio porque es un producto que no se encuentra a la vuelta de la esquina. Entonces, en la clase de hoy aprendiste a preparar los mejores brigadeiros brasileños, los auténticos, verdaderos brasileños, que son esa sensación en todo el mundo. Todo el mundo, cuando habla de un postre brasileño, va a pensar en brigadeiros. Aprendiste a hacer la mejor receta de brigadeiros. Aprendiste el punto correcto. Aprendiste el tiempo de descanso necesario. Aprendiste cómo hacer las bolitas perfectas. Y aprendiste también ahora los costos y el precio de venta que yo les sugiero para esas bolitas. Hace media hora atrás, no sabías nada de eso. Pero por haber quedado aquí en esta clase, aprendiste una nueva manera de poder incrementar tus ingresos. Yo espero que te haya gustado esta clase. Yo espero que hagas provecho de eso que estás aprendiendo aquí ahora. Y por esa razón, si aún no eres inscrito en mi canal, ya suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para notificarte cada vez que yo subo un nuevo video. Deja tu like y tu comentario también. Recuerda que todas las medidas de los ingredientes van a estar también en la descripción aquí de este video. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!